Música 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 Yo les puedo decir aquí, y muchos conocen mi vida, yo vine al Aracal de 14 y 15 años, acompañando a mi padrino segundo, a traerle la sana al ganado de don Luis Martínez, ¿se acuerdan? Era un muchacho, don Cirilo Martínez, sí, perdón. ¿Y qué días? No había nada de eso, una trochita. Yo vengo de la abranza grande, y no me da pena decir lo que mi mamá me tuvo de 15 años, y no pudo responder. Y hoy, yo tengo el respeto, mi responsabilidad con mi madre. Y a mi progenitor lo perdoné, pero por eso no llevo el apellido. Muy pariente de usted y muy conocido de ustedes, porque él no asumió responsabilidad. Pero sí la asumió mi abuela, que no es ninguna pintada en el papel, hermana del finado Zenón García. Recuerden que decía, busque su gente, busque su gente. Ese soy yo. El Yopal de hoy tiene problemas de orden público, inseguridad, prostitución, alucinógenos, falta de empleo. Y si eso es el casco urbano, ¿qué pasará en el campo? Los tenemos abandonados. Pero aquí, hoy vamos a aprender una cosa. No hay que votar por emociones, hay que votar por la razón. Y aquí, esta no es una reunión más para venir y escuchamos a un político. Hoy de aquí nos vamos con un compromiso serio para hacer equipo y defender una causa que no es la causa de Luis Eduardo Castro, es la causa de cada uno de ustedes. Su trabajo, derecho a subsidio de vivienda, las vías, la salud, y volvemos a épocas. Y recuerdo, mi programa de gobierno está afincado en política como la de Miro Sosa, que venía con la maquinaria. Trabajaba cuando no había mucha plata, pero se daban respuestas. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Claro, nos llegó la bonanza petrolera y nos cambió la mentalidad a todos. Pues esa bonanza se acabó y nos toca volver a construir a Yopal y Cazanare en lo que sabemos hacer. ¿Qué es? ¿Qué es? Trabajar el campo y poner a producir el campo. Aquí es la fórmula, es así. Luis Eduardo Alcalde Yoval y Urad Segura